Bueno, lo que les comentaba, no sé si lo que se alcanzó a perder ahí con la interrupción, pero como decía Rafael, ¿verdad? Esto no existe en balas de plata, ¿verdad? Y hay una multiplicidad de instrumentos que tienen todos ventaja y desventaja, y lo que hemos estado haciendo en Chile es implementar, explotar la mayoría de ellos. ¿Ya? Entonces, respecto a la explotación de fuentes secundarias, encuestas de empleo, encuestas de hogares, con esa encuesta lo que nosotros estamos haciendo es caracterizar de manera permanente el mercado laboral con un foco en ocupaciones. Ahí tenemos una encuesta muy importante en Chile, que es la encuesta CACEN, que nos permite caracterizar 209 ocupaciones en términos, ¿verdad? De salario, condiciones laborales, ¿verdad? Cómo se distribuyen a lo largo del territorio, sectores económicos, y también todas las personas que lo ejercen, ¿verdad? Todas las condiciones, las cualidades socioeconómicas de las personas que ejercen esta ocupación. Entonces, eso en materia de fuentes secundarias, hemos desarrollado también encuestas a empleadores, que nosotros vamos aplicando año a año a distintos sectores económicos, vamos barriendo la economía, de tal manera de tener muestras representativas a lo largo del territorio para cada uno de estos sectores económicos. Entonces, vamos, ¿verdad? Barriendo. Y esta encuesta de empleadores, bueno, no inventamos la rueda acá, nos basamos bastante en los modelos internacionales de este tipo de encuestas. Lo que buscamos, ¿verdad? Levantar principalmente son aquellas ocupaciones, aquellos perfiles laborales donde las empresas están teniendo dificultades para llenar sus vacantes, las causas de esa dificultad, y después con mucho detalle, los puestos de trabajo, ¿verdad? Las características de estos puestos de trabajo en términos del nivel educativo requerido, el tipo de certificaciones, ¿verdad? El tipo de contrato. Y además de eso, hemos ido incorporando a esta encuesta, ¿verdad? Necesidades de capacitación de la empresa para los trabajadores que están dentro de la empresa. Todo lo que es incorporación de nuevas tecnologías y el impacto que estas tecnologías están teniendo en su dotación de trabajadores en términos de tener que reconvertir a su fuerza laboral, contratar nuevos trabajadores o desvincular trabajadores, ¿ya? Entonces, con esta encuesta también estamos viendo impacto de tecnologías, que es más lento de lo que nosotros creíamos, al menos los sectores que hemos levantado hasta ahora. Y también todo lo que son, ¿verdad? Los canales de reclutamiento que utilizan las empresas, ¿ya? Y ahí lo que hemos visto es que los canales digitales, las plataformas de empleo pagadas, ¿verdad? Online, todavía tienen una tasa de uso muy baja en Chile. Probablemente por las limitaciones, ¿verdad? La brecha digital es que tienen las propias empresas y los mismos trabajadores. Los canales presenciales siguen siendo muy relevantes en Chile. El principal canal de reclutamiento son las recomendaciones, ¿verdad? Los otros trabajadores. Y ahí también está el valor de la confianza, ¿verdad? La recomendación que te hace otra persona en términos de que tú sabes que ya el trabajador que te están recomendando tiene las habilidades, ¿verdad? Que tú necesitas y hay un cierto, ¿verdad? Voto de confianza del trabajador que tú ya conoces. Esta encuesta de empleadores obviamente no nos permite, por la extensión, ¿verdad? Que tienen los cuestionarios, indagar en detalle en cuáles son las competencias específicas que le están faltando a los trabajadores. Entonces la hemos estado complementando con estudios cualitativos, ¿ya? Este año hemos estado enfocados en entrevistas a expertos sectoriales, pero el próximo año ya lo que queremos hacer es talleres a lo largo de todo el territorio y con foco en ocupaciones específicas donde podamos reunir a representantes de empresas, representantes de gremios, representantes de trabajadores, representantes del mundo de la formación, para entender bien esas brechas. Por ejemplo, o sea, si nos dice la encuesta, nos dice que están faltando instaladores eléctricos, ¿verdad? Juntar a todos los stakeholders, ¿verdad? A estos stakeholders que les mencionaba y poder determinar si la brecha es solamente cuantitativa, es decir, que faltan cupos, faltan, ¿verdad? Falta oferta, o si también hay temas de carácter cualitativo, que los planes formativos no son pertinentes a la demanda del mundo productivo, que ya están obsoletos, ¿verdad? O que estarían faltando certificaciones. En el fondo tener una mirada mucho más al detalle de dónde están los cuellos de botella que explican la escasez para una determinada ocupación. Todo esto lo hacemos a través de una red de observatorios laborales regionales que se ejecutan a lo largo de todo el país y eso es muy importante. Tienen presencia, ¿verdad? En todos los territorios. Entonces toda la información que levantamos está muy aterrizada en el ámbito local y buscamos también alimentar a todos los actores locales, que eso también es muy importante. La información que nosotros generamos, todos los años generamos recomendaciones al propio Servicio Nacional de Capacitación y Empleo respecto a qué cursos de capacitación comprar el próximo año, a los organismos técnicos de capacitación que se encargan, ¿verdad? De ejecutar estos cursos y a los centros de formación, las personas, empresas. Entonces también el trabajo y difusión que hacemos es muy relevante. Y respecto a bolsas de empleo, ese es otro tema en el que hemos estado entrando estos años. Ahí formamos una alianza con una unidad de ciencia de datos de la Universidad de Chile, que es el Web Intelligence Center. Y estamos desarrollando un sistema de análisis de bolsas de empleo online. Aquí estamos mirando demanda y oferta. Entonces para eso hemos estado firmando convenios con las principales bolsas de empleo online en Chile. Ya tenemos convenios con las tres bolsas más grandes de Chile, que son Trabajando, Laborum y la BNE, que son las bolsas del Estado. Estamos en camino a sacar un convenio con Chile Trabajo. Y además hacemos web scrapping de dos bolsas más, con las cuales no hemos podido tener convenios. La gracia es que los convenios te permiten acceder a todo el historial de avisos y postulantes en el tiempo. Entonces eso te permite tener una serie de tiempo muy larga y poder ver tendencias. Y ahí estamos haciendo algo similar a lo que presentaba Emanuel, pero lo que estamos desarrollando ahora es un algoritmo de clasificación de avisos en el clasificador de ocupaciones. Para eso hicimos una selección aleatoria de avisos, de cerca de 8000 avisos, y pusimos a clasificadores humanos a etiquetar estos avisos, a codificarlos en el clasificador de ocupaciones. Y con esa clasificación humana estamos ahora entrenando mediante distintos modelos lo que es el algoritmo que nos va a permitir clasificar automáticamente toda esta data. Ya tenemos los primeros resultados, se ven muy entretenidos. De verdad va a ser una herramienta sumamente útil. Y como les decía, vamos a empezar a ver ahora qué es lo que pasó del 2010 al 2021 en términos de vacantes a nivel de ocupaciones y con muchas aperturas. Sector económico, región, hay toda una carta grande del proyecto donde vamos a tener muchas variables de análisis de apertura. Y como les decía, también los postulantes. Los convenios nos permiten acceder a los datos de postulantes, entonces también vamos a poder ver el número de postulantes por vacante, y las características que tienen estos postulantes respecto a la ocupación a la que están postulando. Entonces también vamos a tener una métrica bastante interesante de saturación de ocupaciones y de escasez de ocupaciones. Porque que una ocupación esté siendo muy demandada por parte de las empresas no significa que sea una ocupación escasa. Puede que la ocupación de vendedor sea la más avisada en el mercado laboral, pero si tú miras las postulaciones, está lleno de gente que está postulando esa ocupación. En cambio, pueden haber otras ocupaciones que en términos de volumen son bastante menos relevantes en el mercado laboral, pero efectivamente hay mucho menos postulantes. Y eso es lo que queremos ver, que hacia allá debiéramos orientar, ¿verdad?, todo lo que es la oferta de formación y capacitación. Así que ese proyecto va a estar ahí el 2022, ya dando sus primeros frutos. Eso, Sonia, yo creo que ya estoy en tiempo, considerando también ahí la pequeña interrupción. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sí, yo sé que han trabajado, como tú dices, en una batería de herramientas. Han explorado distintas áreas y son conscientes de las limitaciones y de las ventajas de todas estas herramientas. Aprovecho, como te tienes que ir, con este último proyecto que mencionas, justamente de vacantes de empleo, en comparación con el proyecto que tendríamos en CEPAL, digamos, ustedes estarían focalizando en portales de empleos públicos, ¿verdad? No, portales privados y públicos. Ah, privados y públicos. Sí, o sea, está ahí trabajando.com y Laborum, que son, digamos, los que tienen, en términos del mercado online chileno, son los que tienen la mayor participación. Y también la Bolsa Nacional de Empleo, que es la bolsa, verdad, del Estado, más estos otros tres portales que son por web scrapping, que son portales privados. Perfecto, perfecto. Ah, muy interesante. Justamente nosotros no hemos podido considerar los portales públicos de empleo, que si bien tienen mucha información justamente y permiten también comparar oferta y demanda, por una cuestión de que todavía creemos que no, como decir, hay un público en particular a lo cual están enfocados los portales públicos de empleo, digamos. Con ciertas características, a lo mejor, de trabajadores menos calificados. No sé, la verdad que sería un aspecto a explorar muy interesante si pueden indagar, digamos, la diferencia entre estos dos grupos también sería muy interesante y un aporte para las experiencias de los otros países. Bueno, sí. Lo último, Sonia. Bueno, también está dentro del horizonte de este proyecto poder también identificar habilidades a partir de los portales de empleo y ahí lo más probable es que trabajemos con la taxonomía ESCO. Bueno, en Chile, en Latinoamérica, no tenemos taxonomías de habilidades, ¿verdad?, aptadas a los distintos países. Entonces, en principio vamos a trabajar con la taxonomía ESCO, que es la taxonomía de habilidades que está traducida al español. Eso está en nuestro horizonte. El tema es que lo que hemos visto también de los avisos de empleo en Chile es que hay muy poca información de habilidades. O sea, eso es como una información que está implícita en el título de la ocupación. O sea, cuando una empresa dice necesito un panadero, nos dice mucho respecto a las habilidades que requiere. Entonces, vamos a ver hasta qué punto se puede profundizar con eso. Y claro, también queremos ver la posibilidad de ir trabajando con estas bolsas de empleo para que en el futuro también hacerle recomendaciones de que empiecen a hacer matching, ya no solo a nivel de oficio o ocupaciones, sino que también puedan avanzar a hacer matching a nivel de habilidades. Hay varios proyectos ahí a nivel internacional que hacen justamente eso, que obviamente requiere que el empleador y el postulante llenen mucho más información a la hora de completar el aviso o postular un aviso, pero claramente genera, verdad, un match mucho más interesante.